El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con la cuarta transformación logró romper el molde con el que se hacía la vieja política con el que se tomaban decisiones contra los opositores desde los sótanos del poder. Sostuvo que aunque no es un proceso fácil algunos se resisten a los cambios, se logrará un auténtico estado de derecho que respeta la integridad de los mexicanos. Te recomendamos, AMLO pide perdón a víctimas de persecución, y espionaje está costando que se entienda que estamos en una etapa nueva, pero poco a poco se va a ir aceptando que ya no es la misma política. Ya se rompió el molde con el que se hacía la vieja política le hicimos pedazos, y entre todos estamos haciendo una nueva política, esa es la cuarta transformación. Pero es un proceso, comentó. Dijo que por ello se decidió transparentar todos los archivos secretos relacionados con casos de violación a los derechos humanos. Persecución política y corrupción, pues era la información que manejaban en la Secretaría de Gobernación para tomar decisiones políticas, en los sótanos del poder. Te recomendamos, AMLO revelará expediente decision sobre el López Obrador reiteró que incluso durante muchos años se decidió cuáles eran los opositores incómodos para el gobierno a los que no solo se les perseguía, y espiaba sino que además se les fabricaban delitos. Y también yo les decía ayer que no todo lo que hay se dice es cierto, ahí hay muchos inventos. Acomodaban también la información a conveniencia. Cualquier dirigente social era tachado de subversivo. Era nada más lo que suponían los policías políticos. Mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada. Una etapa negra en la vida pública del país, por eso se tiene que conocer. Y nunca más espiar, ni perseguir a nadie, para eso es que se está haciendo esto, explico. Gracias por ver el video.